Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draglore al habla. Bienvenidos a Draglore y bienvenidos a otro capítulo más de Dark Souls 2. Estamos aquí justo donde lo dejamos, en esta especie de... Bueno, a ver el nombre que lo veo. Siente invisible a Heide. Es un sitio muy oscuro, muy siniestro. Novedades antes de nada. A ver, tres cositas. Primero, he ido a Majula, he comprado algunas gemas de vida, a la mercader y tal, y después me he comprado un escudo, este, escudo grande de dragones gemelos, que lo vende el mercader, el que será Rich, ¿sabes? El que está ahí sentadito. Lo he comprado porque mi intención era usar un escudo más pesado. Este está bastante bien en cuanto a estadísticas en general. Y a diferencia del otro escudo torre que me salió en el anterior, en el vídeo después de matar al mata dragones. Este pesa 7 y el escudo torre tiene un peso de 13, ¿vale? Es bastante, es casi más del doble. Bueno, es casi el doble, de hecho. Entonces, yo digo, bueno, este no es una mala opción. Me incrementaban un 5% más la resistencia al físico y además lo bueno que tiene también es su estabilidad, ¿vale? Es decir, esto, que es el aguante necesario, digamos, para bloquear un ataque. Es decir, cuando te golpean con un escudo con baja estabilidad, consumes más aguante que si el escudo tiene más estabilidad, ¿vale? Este tiene 65 y el de cuero, que es el que usaba yo, que es este, tiene 40, ¿vale? La diferencia es bastante notable. Y luego hay otro tema que es, a ver si lo consigo localizar, esto, el daño de estabilidad, ¿vale? Esto es el, digamos, el, como dice aquí, la fuerza del impacto que altera la estabilidad del rival. Es decir, cuando a mí me golpean, el enemigo se estabiliza más o menos según este número. Cuanto más alto es este número, más estabiliza, ¿vale? El que tenía, el de cuero, por ejemplo, que tenía, tiene una fuerza de estabilidad de 15, ¿vale? Casi todos tienen 15, ¿eh? Como veis, ¿vale? Incluso los más pequeñitos que son de 10. Y este ya tiene 35, que comparándolo con el escudo torre, vi que tenían lo mismo, ¿vale? No sé si es el máximo que, o puede haber un escudo más tocho que altera bastante más la estabilidad del enemigo, pero en principio este, la verdad es que me gustaba bastante. Claro, obviamente, como tengo un escudo más pesado, obviamente el peso del equipo me ha subido, pero igualmente he subido a un par de niveles en vigor y, bueno, estoy en un 53%, mi intención es estar por debajo del 50%, ¿vale? Así que habrá que subir un puntito más en vigor y tal. ¿Por qué no me gustaría llevar un anillo para subirme el peso del equipo? En el caso de que lo hubiera, que imagino que sí, ¿vale? Eso por una parte. Luego, al herrero de Bajula le he comprado también un arma, porque me ha parecido bastante interesante, y es el Bracamarte, ¿vale? Bracamarte. Este ya estaba en el Dark Souls 1 también. Es una arma bastante rápida, ¿vale? No consume demasiado aguante y he visto que hacía un daño bastante importante. No la he mejorado ni mucho menos, pero por lo menos para tenerla en el inventario, porque ya os digo, todavía no tengo demasiado claro qué arma utilizar, ¿no? Como digamos, como una de las armas definitivas con la cual jugaré, ¿vale? Entonces, en principio yo voy con mis palitas de fuego, combinando con el caballero de Heide, y por si acaso, pues voy teniendo aquí más ases en la manga, en el caso de que se me rompa alguna y no pueda encontrar una hoguera, ¿vale? Ok, siguiente punto. Aquí en el suelo veis marcas, señales, manchas de sangre... Vale, estoy jugando en online, estoy jugando conectado porque, de hecho, a partir de ahora los Let's Play ya seguirá conectado. Lo estuve pensando el otro día y, bueno, siempre me pasa lo mismo, ¿no? El coñazo de loguear no conectado para hacer la grabación, volver a loguear conectado para, no sé, para cambiarme la humanidad, por ejemplo, para ver los logros. Entonces dije, ¿qué más da si me invaden? ¿Qué más da? Aquí, además, la esencia del Dark Souls también es jugar en online, ¿no? Si me invaden en algún capítulo, pues mira que me invadan, que me maten y que se vayan y ya está, ¿no? Y yo también, hombre, evidentemente pondré un poco resistencia, ¿no? Pero bueno, que no me preocupa, no me preocupa, ¿vale? Y por lo tanto, creo que ya no me dejó nada más de lo que había que hacer, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver quién es este señor o esta señora. Mira, señora por la voz. Vale. ¿Qué más? ¿En serio? ¿Por qué llevas máscara? Sin embargo, ¿tú? Lucatil. País de Mirra en Oriente. Sí, como todos, nadie se lo espera. Lucatil. ¿Eres antisocial como yo? Lucatil. ¿Por qué llevar máscara? ¿Será fea como un pie? ¿O es que tiene algo que esconder? No dudes en llamarme. Bueno, puede ser que sea un NPC que podamos invocar. Rollo el Dark Souls 1 cuando invocábamos al Solet, etcétera. Vale, esto ya está. Pues nada. Lucati. Bueno, un personaje más. Curioso personaje. Venga, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, no voy a invocar... Eso sí, no voy a tocar señales de conjuración ni nada por el estilo. Joder, me ha hecho pedazos de espada y va este, ¿no? Yo quiero esto también. Muy de nadie. ¿Qué te he visto? Relájate. Además también en conectado, bueno, una cosa es la exploración que puedes hacer. Y otra cosa es cuando vas muy perdido. Claro, a mí me gustaría... ¿Os habéis fijado, no? En la fuerza de la estabilidad a la cual me refería. A ver si me golpea. Bueno, si se hace el longuis. Pues venga, ahí. Ha costado. A ver, voy a volver para atrás. Quiero mirar bien la zona. Porque estas zonas... Hay que ir con cuidadito. A ver, allí arriba hay un señor. Vale. Al principio... ¿Qué me tiras? ¿Qué me tiras? ¿Qué me tiras? Oh. Vámonos. Aquí lo ten cabrones con la mesa. Lo que os decía, las seriales también ayudan mucho. ¿Vale? Espada e infantería. Entonces, en algún momento te quedas bloqueado o tal, pues miras... Por norma general la gente intenta ayudar también. Aquí veo un señor. Está aquí en la terraza esta. Ahí estás. Va. Fíjate de bombitas. Se pareció como una especie de... De alquitrán, ¿no? Alma de caballo orgulloso. Ah. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo. O sea, este me estaba tirando... Un cofre. Este me estaba tirando alquitrán. Y no os habéis fijado con el arquero, ¿no? Que tenía... Flamento de titanita. Bien. Que tenía flechas de fuego. Vale, pues... Pues eso. Alquitrán y fuego. Cosa mala. Vale. A ver que por aquí... Ahí parece que está cerrado. No se puede pasar. No. Este es por el que he matado antes. Aquí se puede bajar, ¿no? Sí, se puede bajar. Ahí veo uno en el fondo. Ahí arriba hay otro. Entonces vienes aquí y dices... A ver, leer mensaje. Trío delante. Por tanto, piensa atentamente. Trío delante. ¿Qué quiere decir esto? Vale, ahora lo entiendo. Emboscada de tres. Vale. Fuera. Rájate. Tranquilo, my friend. Me quedaba uno. Ahí está. Hace el cambio de target. No sé si se puede cambiar en las opciones. Pero el cambio de target no lo hace tan rápido como en el Dark Souls 1. Hace un cambio más lento. Venga, recoger. Resina pino oscura. Esto que era que ponía, imbuía el arma con algo, algo de, pa, 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 oscuridad. Vale. Bien. Oscuridad. Será como la magia, los hechizos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, qué asco, qué eres. Qué cosa más horrible, por Dios. Era como un Digimon de eso, ¿sabes? Vale, aquí parece que hay algo. Sí. Flecha de hierro. Ahí va. Seguimos por aquí. Aquí está. Cerrado. Vale, vámonos. Esto lo he explorado ya. Vale, voy por arriba. Hola, señor. A ver, izquierda y derecha. Un perrete. Un señor. Vale, voy a tirar por aquí. Por orden. Poco a poco. Y que no se diga. Mira, un señor aquí. A ver lo de la estabilización. Venga, va. Atácame. ¿Lo veis cómo se echa para atrás cuando me pega? La fuerza del escudo es más alta. La fuerza de estabilización es más alta. Y, por lo tanto, uno... Eh, ahí brilla algo ahí, ¿no? Detrás de esto. Amigo. Anillo de protección de vida. Espera, no quiero mirarlo porque he escuchado pasos. Y esto me huele a que alguien me va... Mira, ¿veis la espada, no? Del que está ahí delante. Ahí está. Vete para acá. Y aquí. Creo que me he manchado con el... Es como... Sí, es alquitrán. Es alquitrán. Me estaba cubriendo, pero bueno. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué es inmune a... A los estoques o algo? Vale. Es un buen... Es una buena... Una buena defensa, ¿eh? El hecho de que... De que reboten en tu escudo. Se estabilizan. ¿Y dónde está el perro? ¿Dónde ha ido? Ah, está escondido. Bueno, voy curando de mientras. Esto no es nada. No. Esto no es nada. No es nada. No es nada. Callejón sin salida adelante. Urra por zona segura. Pues sí, es una zona segura. Desde aquí, mira. Igual me alquilo el apartamento este, ¿sabes? A ver qué hay por aquí. Bueno, pues mirando la estantería esta, que detrás de las estanterías puede haber cositas, pues no está de más. Creo que no me he dejado nada aquí, ¿no? Visiones de cofres. Sí, eso ya lo he descubierto. Vale. Vámonos. Venga, seguimos por aquí. Luego bajaré. Porque ahí debería estar el perrete. Ahí está. ¿Dónde está el Doc Chao? Doc Chao. Vale. Las estanterías. Nada. Aquí no parece que haya nada. Mentiroso delante. Muro ilusorio delante. Eso está bien también. Este ha puesto la marca de que aquí hay un... Hay un muro ilusorio. Y este ha puesto la marca de que el que ha puesto la marca aquí es un mentiroso. Está bien. Está muy bien. Me parece jaulas de estas con más sensores. Vale. Podría subir un poquito más para arriba. Sí, voy a subir para arriba. Venga. Mira, más bichos de estos. Bastante asqueroso, ¿eh? Bastante asquerosito. Venga. A ver qué haces. Menudo brazos, me ha hecho. No tienes brazos, ¿no? Otro aquí. Venga, va. ¿Qué me ha puesto? ¿Qué me has puesto? Parece hemorragia. Este es signo rojo. Creo que es hemorragia. Venga, ahora es la mía. Vale. Otro destoque. Ay, me he equivocado. Tengo que ir con cuidado porque si me mete más hemorragia ahora perderé vida. Urro por sinsentido y luego bendito sea el sol. Vale. Venga. Ven aquí. Ven aquí, brazicos. Joder. Pensaba que no me daría. Vale. ¿Tú qué eres? Gran alma de un muerto perdido y emitir fuerza. Emitir fuerza es un milagro. Es un milagro. Vale. Vamos por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Escucháis? Ahora, ahora no. Escuchaba como alguien comiendo, ¿sabes? O alguien tragando. Sí. Oh, hola, señor. Hola, señor. Oh, hola, señores. Hola, señores. ¡Hostia! La virgen. Me voy. Tun, 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 tun. Corran. A ver, ¿quién viene? ¿Viene uno? Vale, parecía que había dos. Oh. No me das miedo con tus grititos. No sé por qué la primera me la como. Mierda, mierda, mierda. Vale, vale. Cúrate, cúrate. Cúrate, Dracol. Vale, no te vayas. Se ha ido el otro. Estoy jugando con la muerte, pero... De una forma... De una forma... Verás. Vale. ¿Dónde se ha ido el otro? Lo he perdido. ¿Dónde estás? ¿Eres tú? Sí, eres tú. Tenía poca vida. Vale. Venga, uno menos. Pues sí, había dos. Sí, escucho a alguien tragar. Hay alguien tragando. Alguien tragando. ¿Qué tragas? Hostias. No está aquí. No lo había visto. No te había visto. Estaba cantando alguien. ¿Otro? ¿Eran cuatro? Mother of God. Vamos para atrás. Esto es buena táctica. Voy para atrás y parece que se arrepienten un poco de venir. Y viene solo uno. Venga, atrás, atrás. Venga. Vale. Vale, este es el valiente. No. Parece que tienen como... Como miedete, ¿no? Vale. Se ha ido aquel y este se queda. No, no, no te vayas. No te vayas. Vale. A veces no me dan. No sé por qué. Me pasan... Es como... Que me pasan los brazos por arriba, ¿sabes? Y no me dan. No sé. Joder, macho. ¿Cómo corres, no? Campeón. Ya estabas arriba. Vale. Bájate aquí. Bájate aquí. Es tan... Es tan grande, ¿eh? Tiene los brazos tan grandes. Mirad. Se ha quedado atrapado y no puede salir de ahí. Pues nada. Se había quedado atrapado entre las... Entre los barrotes estos. A ver. ¿Quién está tragando? ¿Quién traga? Míralo, ahí está. Eso se ha liado. Eso se ha liado. Ahora hablar contigo, que he visto aquí que hay un cofre. Oh, espera. Aquí una mancha. Tocar mancha de sangre. Vamos a abrir este cofre y... Vamos a morir. Vale. ¿Qué habrá? ¿Una ballesta? ¿Una ballesta de estas habrá? A ver. Voy a echarme para atrás, por si acaso. Sí. Una ballesta. Una ballesta. Por lo que vi en la primera. Y en la primera ballesta que había... Bueno, aquí no habrá nada. En la primera ballesta que descubrí. Y en esta, siempre hacen el mismo... Espadón. Espadón. ¿Dónde estás, espadón? Aquí. 28 de fuerza. Ultraespadón. Hostia, es esta. Es esta la que tenía. Soy un dios. Esto... Esto está muy over, ¿eh? Estas armas son espectaculares. Son espectaculares. Me lo pensaré... Me lo pensaré detenidamente. A ver. ¿Quién es este dragón? ¿Quién es? ¿Quién es? Gavlan... Todo el mundo quiere almas, Gavlan. ¿Qué querer tú? Tu trato, sí Comprar, vender Es un vendedor Cuchillos he vendido No las quiero para nada Adiós, adiós, adiós Esto Es muy bonito Espada ladrón rota Gracias, no puedo vender las de esta Las de La edición esta Daga no quiero tampoco Espada recta rota tampoco Espada de infantería no Esta sí, estas sí Las dos, por lo que pueda ser La de Dranglec, bueno, me la quedaré también Esta también me la quedo Aunque, siendo la misma fuerza Esta no escala y esta sí Vendo la azul esta La alabarda Ya estoy, es que la alabarda tengo esta Tengo la de esta, la de caballero Por lo tanto esta fuera La danza de Peit La dejaré porque escala en B en destreza Lo cual es muy bonito Y nunca se sabe si quiero un día cambiarme Recordando que se pueden reiniciar los puntos Los dos, hacha de infantería Fuera Hacha de mano También El rompemalla Adiós Rodela fuera Escudo de cuero pequeño Fuera La parma fuera Esto también Este me lo quedo Porque me gusta bastante El de Dranglec también Estos dos fuera Qué bien, qué bien Oye, este vendrá más Yula Porque si estuviera este en más Yula Sería Sería lo más Vale Ya están las armas Armaduras Fijaos Tiqui, 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 tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Esto fuera Es que no quiero nada de esto No quiero nada de esto Y como no voy a cambiarme Ni combinar Esta Esto es la de caballero Caballero Me guardo las piezas de élite Esta fuera soldado hueco fuera, infantería 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 ya encontraré una armadura ligera más buena que la que tenía madre mía la cantidad de almas que estoy pillando con la tontería de 60 en 60 esto es muy bueno fuera hierro de heide fuera, son muchas almas las de cetrero me las voy a guardar esto es muy pesado, esto no lo usaré el dranglec no lo usaré tampoco por pesado no me convencían las estadísticas tampoco lo que tampoco sé es si al venderle cosas desde el alijo es decir, si cuenta ya las cosas que tienes en el alijo, eso sí que no lo sé vale, anillos no, no voy a vender ninguno de esto lo dejo todo y esto también vale, y que puedo comprarte anillos aumenta la estabilidad bonito bonito me lo compro, me lo llevo me lo llevo flechas de veneno y cositas verdes rucicura al veneno muchas cositas de estas de veneno me estáis dando resina de pino podrida aplica veneno a la forma a la arma derecha voy a comprar un par de musgos de estos 3.000 albas es muy caro esto 1.500 cada esto aún podría comprar unos 5 aunque sea para esto no, no no merece la pena que lo he comprado no me convence vale muy bien Gablan gracias y si hablo un poquito contigo me dirás ahí me dirás que quieres llamar no vale perfecto a ver el anillo este de de estabilidad vamos allá este el de vida aumenta la estabilidad estamos en 56 no es el peso del equipo estoy alucinado estoy flipando ahora mismo aquí tengo estabilidad 35 vale vale vamos a ver en cuanto lo aumenta vale si me pongo el que toca gracias vamos a ver estabilidad 45 10 puntitos de estabilidad si el 40 es el cap como en el dark souls 1 con el cual ya no te desestabilizaban a mi ya si hace el efecto así como brillante ahora en teoría la primera hostia que me den no hará que retroceda mi mi cuerpo mi cuerpo escucho el mar por ejemplo ahora me ha pegado lo veis en un si hubiera sido con el con la estabilidad que tenía antes mi mi personaje hubiera eh retrocedido un poquito hacia atrás eh hubiera dicho como ay que me has dado y ahora por lo menos la primera la ha aguantado bien esto que es tirar campana de muelle y bien pasajeros al barco ostia se enciende el barco bien viene de aquí esto que es como un barco fantasma a ver voy a usar mis prismáticos para poder verlo mejor dejadme un segundo vamos a ver no lo veo bien tal vez si mirada con mis prismáticos si es como un barco fantasma no que chulo que ambientación más bonita vale recoger objetos gema de vida y hueso regreso y ahora que aquí no me tiro por aquí vámonos por aquí que hay por aquí ahí veo un cuerpo cuerpo vale un perrete por aquí vale esto es vale 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 sé en que parte estoy porque he visto que había a ver voy a abrir aquí sé que había como como un nivel estos están están durmiendo la mona en serio tranquilo por detrás ahí te he visto ahora tú por dormir qué te han envenenado aquí dentro hay veneno joder pues nada voy a aprovechar ahora para petarlo todo vale creo que tenía algo que curaba el veneno la moneda esta creo si cura el veneno usar habéis visto los pantalones como los tego verdes lo veis las manchas de eso es lo que os decía del vale escucho a un escucháis escucho a un lagarto estar aquí detrás vale bueno no me hace falta leer la fragmento frasco de estos bien no me hace falta leer la el mensaje o sea fijaos la pared cómo es y aquí esto vale o sea está bastante claro que si hago así aquí ahí está míralo joder no sé me voy a escapar vale que me das fragmento de titanita por dos fragmento grande de titanita perfecto un cofre vámonos anillo de soldado real alma debilitada gran alma de soldado hay muy gema de vida y aquí hay alma de soldado me han dado otro anillo aumenta la carga mira el típico anillo de habel 70 me aumenta la carga en 6 puntos también interesante si quiero llevar un arma pesada en algún momento en concreto este anillo va muy bien bueno pues muy bonito un par de anillos bastante buenos el de la carga y el de la estabilidad están muy bien bueno chicos pues lo voy a dejar aquí en un momento bastante importante porque parece ser que hemos activado un barco ha venido un barco pero me falta un trozo por explorar también en el siguiente vídeo acabaré de explorar la zona y vamos a ver que nos espera en este barco fantasma así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego